qué tal le voy a mostrar esta mac que conseguí en marketplace esta mac vino sola sin teclado ni mouse yo tenía un teclado antiguo y un mouse antiguo antiguo ya que son de una g4 si nos vamos para el lado de atrás acá tenemos puertos usb puertos auriculares display port entre otras cosas y yéndonos para el agujerito por ahí tenemos el encendido el clásico enchufe de pc en la parte de abajo tenemos un poco de información donde nos muestra el parecer cómo sacar el disco duro y un par de códigos al parecer ahí dice que es una imagen 20 pulgadas 266 mejor 2 gigas de ram y 320 de disco y como no hecho en china con ese modelito vamos a ver qué podemos hacer al encenderla con este botón la máquina enciende al parecer el display está en muy buen estado ninguna marca notoria ninguna mancha estéticamente muy bien y bueno aparece la mantendita y trata de iniciar el sistema operativo el problema es que nunca enciende la compré como repuesto seguramente sea un problema sistema operativo y reinstalando lo solucionemos el problema a buscar en internet que podemos encontrar sobre este modelo de mac por lo visto es una imac del año 2009 o 2008 con un procesador core 2 dúo 2 gigas de ram y en nuestro caso 320 de disco al parecer trae una geforce por lo menos no va a dejar de algún juego de la época vamos a tratar de entrar en el modo recovery para ello cuando lo encendemos a mantenemos esta tecla opción ahí nos dice macOS o recovery vamos a darle recovery para esperar a ver que sale inició el menú de restauración y nos da opciones vamos a probar con esa no puedes instalarlo porque no estás conectado a internet pero ya vemos la versión de os que tenía la del capitán eso ya es un buen inicio bueno acá en la pc descargamos el os x el capitán y un programa llamado y más y les vi usb en el usb lo abrimos seleccionamos el pendrive destiqueamos esto check buscamos el punto bin capitán y le damos al white y va a demorar un ratito el capitán el wii y tú y vemos que la man tiene un disco de 320 confirmado y bueno estamos instalando os x el capitán de nuevo formateando la mac para poder usar la gran se puso a risco y tuve que instalarlo forzado por comando porque me da un error de autenticidad como que si era trucho lo que yo estaba instalando bueno inició la instalación y dice que faltan 9 minutos vamos a ver qué pasa no vamos a desarmar esta bicha y a instalarle un disquito sólido y limpiar los componentes porque por algún motivo no me deja instalar el sistema operativo queda trancado así que bueno arranca por reemplazando el disco y limpiando ventiladores y componentes para desarmarla tenemos que sacar esta etapa esta etapa está con imanes simplemente tenemos que sacarla con algo desde una esquina o una sopa para en mi caso tengo un estranger suficientemente pequeño como para hacer esto entonces ya está ahí salió ahora tenemos que sacar todos los tornillos antes tenemos que sacar las memorias ram que se encuentran sacando eso para luego sacar todos los tornillos siendo abiertos esto sacamos más tornillos para poder remover la pantalla tenemos la placa desmontada del imac bueno ahora vamos a poner pasta térmica del procesador y a la placa de vídeo la placa de vídeo de esto chiquitito y este es el procesador vamos a sacar los disipadores y pasta térmica acá estamos con la bicha semi desarmada solamente para probar si funciona todo bien si podemos comentar el sistema operativo como están los ventiladores las dos tarjetas memoria ram pero vamos a ver si logramos entrar el capitán y luego la volvemos a armar bueno gente este es el mac totalmente funcional acá vemos las características del aparato que es un procesador dual core un core 2 hubo 2.66 tiene 2 gb de ram y tiene una ati hd 2600 pro de 256 megas algún jueguito le podemos instalar para poder probar es un dispositivo con wifi podemos probar el safari a ver qué tal el viejo y que google me parecer es funcional hola si bien es un equipo no muy nuevo es un lindo equipo para tener y para poder chilear un poco por suerte le encontramos solución y lo pudimos hacer andar si no iba a terminar en el cementerio de calabres de mac espero que les haya gustado esta pequeña revivida de una mac del año 2008